Estamos aquí, este hombre nos acaba de dar la pistola más mierda que pudo haber existido en el planeta Tierra. Me dijo que era del espacio. El cabrón. No sé qué era aquí. ¿Qué es del espacio? Ven acá, Union. Para que la vean en First Person y Inter Person. Hola. Está glitchada. Siempre está cargando. Yo no sé qué dispara esto. Se ve que dispara. Mira, mira, mira. Un clavo, no sé qué es. Un clavo vendé yo no sé. Vamos a matar a uno de esos, de los zombis de la noche. Vamos a cheque, vamos a cheque. Mira, ahí hay un zombi de la noche. El cabrón. Está subiendo. Mira lo maté, cabrón. No, no, no matarte nada. Nada, 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 nada. Venga, cabrón. Sí, no. Vendeme una pistola a esta mierda. Corre. Gracias. esta mierda es la pistola que nos la venden por 80 pesos este pide una pista oh como la mantequilla la pistola está demasiado espero que no la haya gustado